Tengo buena noticia, antes de que el COVID entrara, Jesús estaba sentado en su trono. Así es. Antes de que, aleluya, antes de que el COVID entrara a tu vida, mauneca masaca tarabasoma, urrabacama rabasoma, Jesús entró primero. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga familia, desde acá, desde tu casa, tu programa, Excelencia Cristiana Televisión. Y no se te olvide darle a la campanita, suscribirte para que estos mensajes poderosos, que cambian, que dan vida, puedan llegar a ti y puedan llegar a alguien que tú hayas compartido este video. Tu hermano, José Nito Pérez, quien te acompaña. Y como siempre, hoy tenemos un invitado especial, un joven con un ministerio poderoso, una trayectoria excelente, la cual Dios a través de él ha estado salvando almas, sanando enfermos. Cosas extraordinarias Dios ha hecho y sigue siendo en la vida de él. Hoy lo tenemos acá. Y yo sé que será de grandes bendiciones para muchos de nosotros. Tenemos acá nuestro hermano evangelista, Randy. Dios te bendiga, mi hermano Randy. Amén. Dios te bendiga, José Nito Pérez. Agradecido del Dios Todopoderoso. Que así nos concede y nos da la oportunidad de estar, amén, en excelencia cristiana. Y espero en Dios, amén, bajo su gloria, que Dios hoy, en este día, pueda transformar tu vida. Gloria a Dios, de verdad. Nosotros nos sentimos contentos, agradecidos de Dios de tenerte acá con nosotros. Yo sé que será de muchas bendiciones para muchos que nos siguen, muchos que están activos, que están conectados. Hoy también, a la vez, estamos acá con nuestro compañero y mi hermano Frankie Pérez. Dios te bendiga, Frankie. Mi hermano José Nito Pérez, me siento bendecido, honrado. Dios te bendiga más. De estar aquí, en este lugar, le doy gracias al Señor que no me dejaron afuera, porque lo que Dios hoy está haciendo y hará, será increíble. Así que comparte este video, suscríbete y dale a la campanita para que te sigan llegando estos videos edificativos. Aleluya. Yo sé que hay gente que ya tiene la expectativa, gente que ya está en activo para escuchar la palabra de Dios. Así es. Así es que, si tú estás vivo, yo también estoy activo. Estamos conectados, creyendo que Dios lo va a hacer hoy. Y vamos a darle el espacio al ministro para que pueda fluir con libertad. Así es. Hermanos, Randy. Randy. Amén, gloria al Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Vamos nosotros a tomar una lectura de la palabra, la cual se encuentra en San Lucas 9, verso 10. Gloria a Jesús. Aleluya. Y rogamos al Padre en el nombre de Jesús, que en el transcurso de la predicación, aleluya, Dios pueda sanar, Dios pueda libertarte, Dios pueda contestar las peticiones de tu corazón. Gloria. Que la gloria del poder, del Espíritu, te esté tocando ahí donde quiera que tú estés en el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Vamos a leer la palabra. Dicen la palabra del Señor, San Lucas 9, verso 10. Con la cobertura del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuentos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Belsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Conforme a tu voluntad. Aleluya. Vamos a hablar, aleluya, en este día, en el desierto. ¿Sabe algo que me impresiona mucho? Esta historia, esta reflexión bíblica a la cual nos enseña el maestro, nos enseña Jesús de Nazaret. Y es que dice la Biblia que Jesús estaba en la ciudad llamada Belsaida. Jesús se encuentra con la multitud, Jesús se encuentra con los discípulos, Jesús se encuentra en ese lugar con todo. Pero me impresiona algo que Jesús, conocemos que cuando Él está en la ciudad, en la ciudad vemos que hay de todo. Hay facilidad de comprar, hay facilidad de cualquier hermano, cualquier persona pueda compartir y saludarse. Y Jesús se encuentra en ese lugar, en la ciudad llamada Belsaida. Pero de repente, dice la Biblia, donde leímos que Jesús se movió a un lugar desierto. Y cuando Jesús se mueve a un lugar desierto, dice que la multitud como que empezó a preocuparse. Y la multitud empezó a decir, pero ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está aquel que estaba aquí con nosotros, Jesús, que no lo vemos? Y ellos empezaron a buscar, los discípulos empezaron a buscar al maestro. Porque todo aquel que le duele la ausencia del Espíritu de Dios en su vida, se preocupa. Wow, así es. ¿Sabe algo? Había muchas personas, aleluya, que se preocupaban por los beneficios que le daba Jesús cuando Jesús no estaba. Pero había muchas personas que se preocupaban por la ausencia de Dios en su vida, porque lo amaban y anhelaban su presencia. Ahí había, en ese lugar, en la ciudad llamada Bersaida, había muchos tipos de personas. Habían todo tipo de personas, gente que estaban detrás del maestro por los panes y los peces. Gente que estaban detrás del maestro por la cámara. Gente que estaban detrás del maestro, aleluya, por las alturas, por lo que el maestro podía ofrecerle. Porque alguien de aquel lado podía decir, pero mira, mira a fulano, está al lado del maestro. O sea, quizá había personas que estaban buscando un renombre. Pero había personas ahí, dentro de la ciudad, que estaban buscando al maestro porque lo amaban. Wow. Así es. Porque le dolía la ausencia de Dios. Había personas que se preocupaban la presencia de Dios y querían no solamente un milagro, querían la salvación de su alma. Así es. Entonces, por eso es que nosotros podemos semejar, aleluya, a este tiempo, a aquel suceso. Y sabe algo también que me impresiona? Es que dice la Biblia que ellos salieron. Cuando ellos salieron, dicen que encontraron al maestro en el desierto. Y dice que cuando ellos lo encontraron, al maestro en el desierto, dice que el maestro hizo algo sobrenatural. Y sabe que hizo el maestro? El maestro lo recibió en el desierto. Dice la Biblia que le predicaba el reino y sanaba los enfermos. Así es. Wow. Pero a mí me llamó algo la atención. Me impresionó mucho. Yo decía, pero ven acá, señor, tú le predicaste el reino de Dios en el desierto y lo sanaste en el desierto. Pero por qué, Jehová, tú no lo sanaste a ellos en la ciudad llamada Berseida? Si tú estabas juntamente con ellos en la ciudad, si tú estabas ahí, aleluya, por qué tú tuviste que llevarlo al desierto? Por qué tú tuviste que entrar al desierto? Y por qué tuviste que sanarlo en el desierto? Si el mismo milagro que tú hiciste en el desierto podía hacerlo en la ciudad. Así es. Cuál es la diferencia? Cuál era? Cuál era la intención? Qué quería? Qué enseñanza quería dar el maestro? Cuál era la intención del maestro? De él tomar la decisión, él. Wow. De entrar al desierto. Y que aquel que se preocupara por el maestro tenía que entrar al desierto. Así es. Es algo impresionante. Y el espíritu de Dios, conforme a su voluntad, puso en mi corazón y puso en mi espíritu. Aleluya. Y es que hay veces, hay momentos que el que toma la decisión de entrar al desierto no eres tú. Así es. Hay personas que están turbados y están preocupados porque ellos dicen, aleluya, estoy viviendo un desierto, entré a un desierto, estoy turbado. Tengo buenas noticias para ti. Antes de que tú tomaras la decisión de entrar al desierto que tú estás viviendo, Jesús entró primero. Wow. Así es. Gloria a Dios. Antes de que tú tomaras la decisión de entrar al desierto, hay alguien que entró al desierto primero. Es más, tú no tomaste la decisión de entrar al desierto que estás viviendo. Jesús tomó la decisión porque él entró primero. Tú lo que tienes es que ser valiente. No seas cobarde. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que está sentado hace rato, primero que tú, esperando que tú tomes la decisión de entrar al desierto porque allí lo encontrará. Y allí se te va a predicar el reino. Allí te sanarán. Allí verás al Dios Todopoderoso obrando en tu vida. Así que no seas cobarde cuando tú encuentres o te encuentres en una situación, aleluya, árida, dolorosa, que te sientas que estás llorando. Y vengo a decirte que cuando tú estás llorando, estás sufriendo, alguien tomó la decisión primero que tú de entrar al desierto. Se llama Jesús de Nazaret. Y me impresiona algo. Y es que el maestro, amado, siento a Dios. Aleluya. Y siento que el Espíritu de Dios. Así es. Aleluya. Me impresiona algo. Y es que el maestro, como llevó al desierto al pueblo, aleluya, y dice que lo sanó, dice que le predicó al reino, aleluya, todos los que estaban en el desierto. Pero me impresionó algo. Y es que, dice la Biblia, que los discípulos se acercaron y le dijeron, maestro, despide la multitud. Pero ¿por qué? Ya tienen hambre, maestro, para que ellos puedan comer. Aleluya. Y dice el maestro, pero deben de comer. Aleluya. Y él dice, solamente tenemos dos panes y dos peces. No tenemos más nada. Él dice, tráiganme los panes y los peces. Usted conoce la historia. Usted conoce que el maestro multiplicó los panes y los peces. ¿Dónde? En el desierto. Pero yo me pregunto algo. Si el maestro reconocía que estaban primeramente en una ciudad, en una ciudad, usted sabe, aleluya, que ellos podían tener acceso a comprar alimento. En la ciudad ellos podían tener acceso a comprar todo sustento porque están en una ciudad. Sí, es. Entonces, ¿por qué el maestro los saca de la ciudad y los lleva al desierto donde no tienen acceso a comprar ningún alimento? ¿Por qué el maestro, ellos teniendo la facilidad, aleluya, de comprar, aún el maestro teniendo la facilidad de hacer el milagro en el desierto, de predicarle el reino en la ciudad y de sanarlo? Porque todo en la ciudad, no, los saca de la comodidad, los saca de su confort, los saca de donde ellos tienen acceso, donde ellos tienen la conexión. Hay conexiones que tú tienes que a veces de repente es como que se pierde y tú no te preguntas qué pasó y qué fue. Entonces, el maestro los saca y los lleva al desierto. Ahora, ellos no tienen la facilidad de ir, aleluya, a una tienda, de ir a comprar algo. Están en un lugar donde no tienen alimento. Están en un lugar, aleluya, donde se están muriendo de hambre. Aún los discípulos se encontraron como desesperados y dijeron, no, maestro, despide porque nos vamos a morir de hambre aquí. Despide esa gente, maestro, para que no se mueran de hambre. Quizá habían dos o tres que estaban claudicando en su corazón y decían, bueno, estamos en el desierto. Es cierto que el maestro ha hecho milagro. Es cierto que Dios nos ha predicado el reino, pero nos vamos a morir de hambre aquí en este desierto. Wow. Porque no hay nada. Quizá había muchos que estaban claudicando y preguntándose y diciendo, pero ¿por qué el maestro no entró aquí en este desierto? ¿Por qué el maestro no nos predicó el reino allá en la ciudad? Que allí podíamos, aleluya, escuchar las palabras, ser sanados y también poder tener acceso a comprar. No, el maestro viene, nos saca de la ciudad y nos trae al desierto y ahora vamos a morir de hambre. Es fuerte, es fuerte el desierto que ellos estaban pasando. A la vez, es que ponerse el zapato de la condición que ellos estaban viviendo. La condición que estaban viviendo en esta generación era una condición crítica, era una condición fuerte. A la vez, Jesús entendía el motivo por qué ellos se estaban quejando. Obviamente, en ese desierto no había picapollo, no había colmado, no había formancia, no existía nada de eso. Por lo tanto, ellos estaban tan desesperados, pero Jesús mantenía la calma. ¿Saben por qué? Porque Jesús entendía que en tu peor desierto es que sale, gloria a Dios, tu mejor, tu mejor temporada, tu mejor bendición. Ahora bien, el problema de muchos que a veces quieren que el mismo Dios, aleluya, lo bendiga, pero a veces no queremos pagar el precio en el desierto. Jesús le estaba diciendo, yo no le garantizo, yo no le garantizo que quizá la comida va a escasear. No, 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 lo único que yo le garantizo es que el desierto no los va a matar y ustedes no se van a morir de hambre. En pocas palabras, tú lo que estás diciendo a la generación, que no importa la condición que se encuentra, si el Maestro está contigo, Dios mío, lo que hoy se ve como desierto, mañana se convertirá en una tierra prometida. Así es, así es, así es. Escucha esto, mira, quizá había personas en ese momento que no tenían dinero, no tenían sustento y decían, bueno, no tenemos nada, no hay nada, estamos en un desierto. Jesús dice, tráigame los panes y los peces. A ellos se les había olvidado que el que tomó la decisión primero de entrar al desierto es el mismo responsable para sustentar aquello que lo llevó al desierto. Wow, muy fuerte, repite eso. A ellos se les olvidó, aleluya, que aquel que lo llevó al desierto, el que tomó la decisión de entrar al desierto, es el mismo responsable de sustentar aquello que por él entran al desierto. Wow. Porque ellos no entran al desierto porque toman la decisión ellos, fue por el Maestro, fue por Jesús. O sea, Jesús fue el que tomó la decisión y había gente esturbada, pero Jesús se sentía responsable. Jesús decía, no, yo soy responsable. Si yo lo metí en este lío, si yo lo metí en este problema, soy el responsable para sacarlo de este problema y para sacarlo de este lío, para sacarlo de este desierto. Aleluya. ¿Sabe lo que hace el Maestro? Tráigame los panes y los peces. Aleluya. Y usted conoce la historia que el Maestro, ¿qué hizo? Lo multiplicó. Cuando el Maestro lo multiplica, profeta, ¿sabe qué es algo? ¿Sabe? Es que ellos, aleluya, fueron sustentados. Muchas personas, aleluya, tuvieron el sustento, el alimento y comieron. ¿Qué enseñanza le dio el Maestro aquello? El Maestro le dijo, mire, para que ustedes aprendan, aleluya, que cuando no hay tienda, cuando no hay colmado, cuando no hay nada, y yo lo llevo al desierto, su sustento no depende. Aleluya. Gloria al Señor de un colmado, su sustento depende de aquel que lo lleva al desierto. Así es. ¿Te voy a decir algo? Aleluya. Dios le dio a entender y no le dio a entender a esta generación que nuestro sustento no depende de políticos, nuestro sustento no depende del presidente, nuestro sustento no depende del regidor, depende de aquel, aleluya, que entró con nosotros al desierto. Escucha esto. Aleluya. Es cierto que entró el COVID-19, es cierto que el COVID-19 ha entrado y no ha entrado en una época desierta, donde la economía, muchos saben que va, aleluya, a escasear y a escasear de muchos hogares. La comida, hay muchas cosas que han cambiado, aleluya. El COVID-19 ha cambiado el mundo, pero vengo a darte buena noticia y vengo a decirte en este día que antes de que entrara el COVID-19, Jesús de Nazaret entró primero. Saca la basoma. No, no, repite eso. Saca la basoma. El mundo necesita escuchar esta palabra. Mira, yo siento a Dios. Vale. Antes de que el COVID, mira, escucha esto. Aleluya. Antes de que el pueblo entrara al desierto, ¿quién entró primero? Jesús. Jesús. Tío del cielo. Profeta. Tienes razón. El que tomó la decisión de entrar al desierto no fue el pueblo. Así es. Antes de que el pueblo dijera, vamos para el desierto, había alguien ya allá sentado esperándolo. Lleno de gloria, lleno de resplandor. Es más, mitad fuego, mitad resplandor, lo estaba esperando en el desierto. Dios. Así es. Padre, mira, yo tomo esa palabra, lo que está diciendo el profeta. Y es que Dios se nos aparece en los desiertos más fuertes de nuestra vida. Así es. Nosotros a veces no queremos entrar, aleluya, en esa etapa del desierto. Y no sabemos que en los desiertos fue en donde Dios más se le apareció a todo hombre de Dios que está en la Biblia. Así es. Fíjate que Dios se le apareció en el desierto, oh, gloria al Señor, a un hombre llamado Moisés. En su tiempo de escasez, en su tiempo de proceso, fue cuando más Dios se le apareció, gloria al Señor, en el Monte Oré. Sí, yo puedo también entender que Dios se les representó al pueblo de Israel en medio del desierto. A veces nosotros nos quejamos por las cosas que pasan en el desierto, porque en el desierto quizá no vamos a ver a mucha gente. En el desierto no vamos a tener mucho apoyo. Pero recuerda algo, si Dios está contigo, ¿para qué necesitas gente? Si Dios está contigo, ¿para qué necesitas hombre? Oh, gloria al Señor. Si Dios está con nosotros, ¿por qué necesitamos hombre? Oh, gloria al Señor. Aleluya. Si Dios no está apoyando a Randy, ¿por qué necesitamos a alguien que nos apoye? Escuche, mira, mira. Yo aprendí algo y el Espíritu me enseñó algo en este momento. Padre, gracias. Sabes que me enseñó el Espíritu, aleluya, que mi sustento, hay mucha gente que le dan fase, hay mucha gente que le dan para ti, hay mucha gente que al gobierno, aleluya, le han dado mucho beneficio. Y hay gente que han dicho en su corazón y dicen, no, gracias a Dios. O hay mucha gente que dice, el gobierno no ha sustentado, no ha dado nada, él no ha dado sustento, no ha dado dinero. Te voy a decir algo, el gobierno te da, ¿sabes por qué te da? Porque su sustento no viene del gobierno, tu sustento viene del rey, del rey y señor de señores. Dios es que lo mueve a ellos para que te den, Dios es que lo mueve a ellos para que te sustenta. ¿Sabes por qué? Porque el que está contigo en el desierto, es el responsable, aleluya, de sustentarte, de sanarte, de asalto y camasoma. ¡Oh, Dios! Es el responsable. Hay mucha gente, ¿sabes lo que hace Dios? Dios le dijo, te llevo al desierto. Yo tomé la decisión de llevarte al desierto y soy el responsable de sustentarte. Y de todo lo que te haga falta, soy el responsable de darte todo eso. ¿Sabes por qué? Dándote la enseñanza de que tú no puedes depender de políticos, no puedes depender del presidente, tu vista no puede estar, aleluya, presta al diputado, al presidente, aleluya. Tu vista tiene que estar presta, aleluya, y en atención de aquel que tomó la decisión de entrar al desierto. Antes de que tú la tomaras, tú te preguntes, estoy, aleluya, me voy a morir, no puedo más, mi esposo, mi familia, la finanza. Escucha, tú no tomaste la decisión de entrar al desierto, alguien la tomó primero. ¿Tú quieres que te diga algo? La Biblia dice que cuando Jehová sacó al pueblo de Israel, dice la Biblia, aleluya, que juntamente cuando yo caminaba, la ropa crecía con ellos. Repite eso. Dios. ¿Dónde ellos se encontraban en el desierto? Ellos se encontraban en el desierto, Joselito. Y dice la Biblia que cuando ellos, aleluya, había momentos que ya, fíjense usted, años y años, y no había ropa. Aquí tenemos que ir a una tienda, aquí no tenemos el dinero. Sin embargo, el responsable que lo llevó al desierto es el mismo que le va a dar el sustento, la comida. Dios mío. La ropa, escucha, la ropa, el alimento, el desayuno, aleluya, el agua para que se sacer, le va a dar todo. Y dice la Biblia que mientras ellos caminaban, ¿sabe qué pasaba? La ropa crecía juntamente con ellos. Y no se envejecían. ¿Cuánto alaban la gloria? Dios mío. Y no solamente eso, había una oscuridad que nadie se veía. Y sin embargo, aquel que lo llevó al desierto levantaba columnas de fuego. Aquel que lo llevó al desierto levantaba columnas de nubes. ¿Sabe lo que te estoy diciendo aquí? Siento la gloria, siento un ambiente profético, siento a Dios. Hoy, 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 hoy profetizo que mitad fuego, mitad resplandor, aleluya, está contigo y levanta columnas de nubes, columnas de fuego en tu vida, en tu ministerio. Es más, ¿sabe algo? Yo siento, Gloria, hay gente que se han turbado en este tiempo de desierto, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de COVID, se han turbado muchos evangelistas, muchos profetas, muchos pastores, muchos misioneros, adoradores, aleluya. La misma unción, la misma manifestación ha menguado. Hay muchas personas que para esto ha sido un caos, pero vengo a darte buena noticia. El mismo Dios que te profetizó en el 2018, el mismo Dios que te profetizó en el 2019, es el mismo Dios fiel y justo para bendecirte en el 2021. Hay gente que andan diciendo, ando buscando el profeta que me profetizó en el 2019, que mi año de victoria iba a ser en el 2020. Y mira lo que entró, porque muchos se han turbado, muchos, muchos profetas se han descuidado espiritualmente porque han dicho, bueno, el COVID-19 ha cambiado el mundo. El COVID-19 ya no hay cruzada, ya no hay actividad, ya no hay viaje. Si Dios te profetizó que irá a las naciones, no habrá diablo, no habrá COVID-19 que detenga la palabra profética en ti. Si Dios profetizó, aleluya, que será un evangelista, un profeta de multitudes. Tengo buena noticia, antes de que el COVID entrara, Jesús estaba sentado en su trono. Así es. Antes de que, aleluya, antes de que el COVID entrara a tu vida, Jesús entró primero. Y si él entró primero, ¿qué pasa? No, no, si él entró primero, nosotros tenemos que estar tranquilos. Así es. Porque al terreno que Dios nos lleva, no es un terreno desconocido. Así es. Es a un terreno que ya lo conoció. Así es. Y si Dios te mete a un desierto, tú no vas a morir. Así es. Si Dios te mete a un proceso, tú no vas a morir. Así es. Porque él se encarga de sustentarte en medio del desierto. Porque Elías lo mandó a la cueva y en la cueva lo sustentó. Así es. Elías lo mandó Dios al desierto y en el desierto lo sustentó. La Biblia dice que Jesús fue al desierto y Dios lo sustentó. Así es. Dios no te dejará solo en tu desierto. Amén. Dios te va a bendecir en los desiertos. Yo creo en un Dios que en medio del desierto te va a enseñar y te va a purificar, te va a transformar. Porque la Biblia dice que en medio del desierto, cuando Moisés fue llamado, Dios cambió cosas en Moisés. Lo primero es que Dios le quitó la vara que él tenía para darle la vara, oh gloria al Señor, del cielo. Lo segundo es que Dios le quitó la lepra, oh gloria al Señor. Dios le quitó la queja, la gente que, aleluya, que no está en el desierto, no se le va la queja, aleluya. Lo que tienen en su mano no es de Dios, aleluya. Gloria al Señor. Tienen lepra en su corazón porque no han entrado al desierto. Yo te quiero decir en esta hora para que Dios saque, aleluya, el odio, Dios saque el rencor. Lucha. Dios saque, aleluya, todos los que no es de él, necesitamos que Dios nos meta el desierto. Alguien tiene que decir amén a eso. Yo vi una visión, vi una mujer que instantáneamente se identificó con esta palabra y sus lágrimas empezaron a salir. Empezó a llorar, fue tan fuerte que ella, aleluya, aleluya, cayó y empezó a llorar. Aleluya, porque se confrontó, aleluya, con esta palabra. Y vengo a decirte, aleluya, en el nombre de Jesús, que la decisión, aleluya, que tú estás tomando o que tú has tomado, tú crees, aleluya, que fuiste tú. No, fue aquel que entró primero, aleluya, a tu desierto. Y vengo a decirte que él está ahí para levantar columna de nube y columna de fuego en tu desierto. Él está ahí para bendecirte. Él está ahí para decirte, no hay presidente. No hay diputado, no hay naciones que vengan a sustentar tu vida. No, te voy a sustentar yo. Es más, ¿sabe lo que hace Dios? Dios te lleva al desierto para que tú aprendas a depender de él. Porque hay mucha gente, aleluya, que aprende a depender de las conexiones. Hay mucha gente que aprenden a depender, aleluya, de fase, bueno, aleluya. Pero Dios tiene que desconectarte de muchas cosas para que aprendas a depender de él. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos, aleluya, que estamos viviendo son tiempos que nos enseñan a depender de Dios. Son tiempos que nos enseñan, ¿sabe qué? Profetas a depender, no de una iglesia, no de un sobre, sino de Dios. Quizás muchas personas se turbaron, aleluya, y dijeron, ¿qué pasó? Se acabó todo. No, cuando tú dependes de Dios, tú entiendes que tu sustento no viene de un pastor. Tú entiendes que tu sustento no viene de un templo, no viene de una iglesia. Viene de aquel, aleluya, que te sustenta, aquel que te llevó al desierto. ¿Cuánta gente profeta Dios ha alimentado en este tiempo? ¿Cuántos evangelistas Dios ha bendecido en este tiempo? Mira, quiero decirte algo, en medio de la pandemia, cuando empezó la pandemia, yo, usted sabe que todos nos encerramos, pero vi que el sueldo como que no me daba. Digo, bueno, esto ni para la casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos viviendo en un desierto. Y le dije al Señor, Señor, necesito que tú me des la oportunidad de yo poner un negocio. Aleluya. Quiero poner un repuesto, Dios. Amado, en la pandemia donde no hay nada, donde el gobierno está dando, ya usted sabe, y todo el mundo, amado, nadie estaba trabajando, todo el mundo en un desierto. Y yo dije, Dios mío, en un momento quise como turbame y dije, Señor, esto no me da. Necesito, Dios va, aleluya, un negocio. Y recuerdo, aleluya, que le di al Señor que cuando iba a entrar, ya de que entra a la empresa, voy a dejar el trabajo. Y cuando entré a la empresa, el Espíritu me habló y me dijo, no lo deje ahora. Y dije, bueno, Señor, pero dime, no aguanto. No lo deje ahora. Dos semanas después, cuando me incora, digo, Señor, pasa un mes. Cuando me incora, me dice el Señor, ¿qué hago? Y yo va, ¿qué hago? Le digo al Señor. Y el Señor me habla y me dice, dura una semana más. Y renuncia. Amado, eso fue en la segunda fase cuando abrieron. Yo tenía, me recuerdo, 2,500 pesos para poner un repuesto casi mente de 400,000 pesos o 300,000 pesos. Porque el mercado eléctrico, tanto mecánico, es un mercado muy grande que se necesita mucha economía. Y yo en la pandemia, sin dinero, amado, sin nada. Pero a mí se me había olvidado que antes de que entrara el COVID-19, Jesús entró. ¡Wow! ¡Vaca, va, samba! Siento un milagro sobrenatural. Veo un milagro sobrenatural. En el nombre de Jesús, esta oración de sanidad ahora. En el nombre de Jesús declaro que el Espíritu de Dios te sana. Declaro que Dios te hace libre. Siento que solamente viendo, aleluya, esta oración, aleluya, que Dios me puso, aleluya, un paréntesis aquí para hacer este clamor. Es que siento un milagro. Siento que Dios te sana ahora en el nombre de Jesús. Toda malicia, todo espíritu, aleluya, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de insomnio que no te dejan dormir. Vi una persona que había un espíritu de insomnio que no le querían dejar dormir. Ahora, en el nombre del Señor, ese espíritu se va. Eres libre, eres libre, libre de la opresión. Dios te sana, te liberta. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de Dios. Aleluya. Mi cabazoma. Gloria a Dios. Profeta, no había nada. Yo tenía dos mil quinientos pesos y el local había que pagar tres depósitos de veinticuatro mil pesos. Wow. Yo con dos mil quinientos pesos. Amado, yo recordé que, recuerdo que hablé con los jefes y le dije, me voy. Si no tenía dinero, amado, voy a renunciar, voy a poner un negocio. Solamente voy a trabajar quince días para que usted me reúna en lo que yo merezco. Amado, recuerdo, usted sabe que el que renuncia, usted está renunciando a todo. A todo, así es. Ya conforme a lo que ellos dispongan en su corazón, o lo que Dios ponga, ellos le dan. Así es. Yo recuerdo que, pasan los quince días, pero todavía no hay dinero para poner en el negocio. Cuando yo voy a ver el local, encuentro el local, y el local cuesta ocho mil. Y me dicen que tengo que buscar veinticuatro mil. Digo, 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 tengo dos mil quinientos. Uy, eso es fe, barro. Wow. Había que creerle. Escuche, digo, tengo dos mil quinientos, hijo, pa. En medio de pandemia, en medio de todos los negocios estaban cerrados. Recuerden que en la segunda fase los negocios no abrían. Así es. Muchos negocios quebraron. Y esto es algo sobrenatural. Había una escasez. ¿Cómo usted? ¿Qué locura se me ocurrió a mí? No sé de dónde me salió poner un negocio donde los negocios estaban cerrados. O sea, y con dos mil quinientos pesos. Yo dije, yo va, todo el mundo creía que yo tenía. Renuncié de la empresa. Dios. La empresa me dio una parte para ir a buscar otra parte más luego. Cuando llegan los quince días, yo instantáneamente, quiero resumir brevemente, instantáneamente voy a encuentro el local. Digo, yo va, no tengo. Cuando de repente no tengo el dinero, Dios, aleluya, movió de una manera sobrenatural a mi familia. Instantáneamente, gloria al Señor, mi madre, mi padre, mis hermanos, aleluya, Dios lo movió. Aún mi esposa, aleluya, de una manera sobrenatural, amado. Que ellos, de una manera de sustento, apareció para el dinero del local. Aleluya. Instantáneamente, ahí mismo apareció el dinero. Digo, yo va, aquí está Dios Brando. Digo, Dios mío. Y el negocio, y todo el negocio cerrado. Y yo asustado, digo, Señor, quiera Dios que al gobierno no se le ocurra cerrar el negocio. Santo. Y yo entré, amado, y recuerdo que cuando entré, abrió el repuesto, no tenía mercancía. Le voy a decir algo para que usted entienda. El mercado eléctrico, a veces usted, invertirse en mil pesos en un mercado eléctrico ahí. ¿Usted cree que llenó todo? Son dos, tres cositas sencillas. Porque ahí no se está hablando, un mercado eléctrico, cualquier cosa te cuesta dos mil, cualquier cosa te cuesta tres mil, cuatro mil pesos. Amado, y en medio de la pandemia, vengo a hablarte en el nombre de Jesús para que tú entiendas que el desierto que tú estás viviendo, el que te llevó a ese desierto, el que está contigo en ese desierto, él es el que te sustenta. Así es. Él es el que te enseña para que tengas fe. Así es. Entienda que tú no estás solo. Avanza el proyecto que tú tienes. Mira, hay una persona que tiene un proyecto actualmente en su corazón, y este mensaje le va a aumentar la fe para él emprender ese proyecto. Estoy hablando en el espíritu. Te estoy hablando que yo empecé a emprender un repuesto en medio de pandemia donde no había nada. Y el espíritu de Dios, usted va hoy a ver, aleluya, el negocio que Dios me ha permitido. Aleluya. Y yo soy testigo de eso. Tú eres testigo. Así es, aleluya. Aleluya, aleluya. Es algo sobrenatural. Con 2,500 pesos, amado, vaya a ver un negocio, casi mente, de 300 o 400 mil. Déjame no seguir hablando. Aleluya. Está sobrenatural. Entonces vengo a decirte en el nombre de Jesús que antes de que tú tomaras la decisión, aleluya, de vivir en el desierto que tú estás viviendo, hay alguien que entró primero. No fuiste tú que tomaste la decisión. ¡Wow! ¡No fuiste tú! ¡Dios! ¡Sama, Aleba, Sama! No fuiste tú a Catalan. Es más, te voy a decir algo, en el desierto hay nueva conexión. Ven. En el desierto, hay nuevo proyecto. Ven. En el desierto, te voy a decir algo, el que te abre puertas, el que entró primero que tú en el desierto. En el desierto, aleluya, es que va a aparecer tu sustento. En el desierto, gloria al Señor, aparecerá, aleluya, aquel que te llamó. Así es, impresionante, profeta, este testimonio le ha aumentado la fe a muchos, y yo sé que hay gente que ya está nativo. Vamos a aprovechar esta atmósfera para que tenga una oración por la persona que lo están viendo para que Dios aumente su fe. Gloria al Señor. Señor, vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Oro a Dios y declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, que el mismo Dios que sustentó al pueblo de Israel en el desierto, le levantó columna de nube y columna de fuego en el desierto, es el mismo Dios Icabá. Aleluya, que levantará columna de nube y columna de fuego en tu desierto, es el mismo Dios que hará milagros sobrenatural, es el mismo Dios que alcance el sida, lo quite en el nombre de Jesús, te sanará, te lo quitará, es el mismo Dios Icabá, la batalla que tú estás viviendo. El llanto, el llanto, esa lágrima que tú estás botando, que estás sufriendo y estás llorando, aleluya, es cierto que hay personas, has perdido muchas personas, pero Dios es fiel porque Él no pone carga que tú no puedas llevar. Dios es fiel, ahorro para que el Señor te sane ahora, ahora, ponte la mano en el lugar afectado y voy a orar, evito a Dios haciendo milagros sobrenaturales, evito a Dios sanando personas. Icabá, Sama, Urra, la canta, la basama, de quite, oro a Dios, toda mujer etérica, en el nombre de Jesús, ahora, declaro que Dios, aleluya, emprende, aleluya, en un embarazo en ti, en el nombre de Jesús, declaro, aleluya, que los paralíticos, los cojos, mancos, en el nombre de Jesús, Dios te sana. Ahora, vengo a decirte, aleluya, que hay muchas personas que creen que Dios está en cuarentena, hay muchas personas que creen, aleluya, que Dios no está haciendo milagros. Te voy a decir algo, Dios nunca ha estado en cuarentena, es cierto. Sí es. Así como muchas personas entramos en cuarentena, Satanás nunca se puso en cuarentena, hizo más guerras, hizo más batallas, pero te tengo buenas noticias, también Dios hizo milagros, Dios todavía sigue obrando, Dios todavía sigue, aleluya, ensanchando. Y oro, una activación profética, guerrero. Aleluya. Mira, ahora oro por un avivamiento. Hubo alguien que le dijo, llamado Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios, que avive el fuego. Hay muchos dones que se han apagado, hay muchas personas que se han enfriado porque creen que el Dios que le prometió no se lo va a cumplir en este tiempo. Dios en este tiempo de pandemia está haciendo milagros. Oro a Dios en el nombre de Jesús para que Dios avive el fuego del espíritu en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Impresionante lo que Dios ha hecho en el día de hoy, mi hermano Frankie. Gloria a Dios, damos gloria a Dios por esta poderosa palabra. Así que prepárese en los prometidos deuda. El profeta viene nuevamente para que siga dando estas palabras poderosas y siga aumentando la fe. Recordando que tienes que suscribirte y darle la campanita para que te sigan llegando estos mensajes que dan vida, estos mensajes de poder. Mi hermano Frankie, esta es la hora de la unción. Que Dios te bendiga. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.